Alcalde, buenas noches. Casó otra pelea esta vez contra Minesa por el agua del páramo de Santo Urbán. ¿Está buscando réditos políticos? Yo no estoy peleando con nadie. Simplemente fue el Comité de Defensa del Páramo de Santo Urbán, encabezado por varios ciudadanos muy importantes de Bucaramanga, como el doctor Ortiz, el doctor Gonzalo Peña y otras personas muy importantes de aquí y que saben el tema. Orlando Beltrán Quesada también nos acompañó. Fueron como 40 personas y manifestaron la inquietud que tenían sobre las acciones que estaba haciendo Minesa a través de la conquista y los apoyos, a través de entregar cosas en los diferentes municipios de Bucaramanga y su área metropolitana. A mí me parece, como ingeniero que soy, que sí se va a hacer un daño, y un daño profundo, un daño que solamente va a resultar damnificado nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Tal vez nosotros ya no veramos eso, pero al atacar explotando el páramo, lo que van a dañar es el corazón de la montaña, van a perforar la montaña. Entonces, esa perforación en el tiempo cambia las rutas del agua que son las que nos surten, no solamente a Bucaramanga, sino por allá a Sardinate y Sabane Torre. Ese cuento de que explotan y no pasa nada, eso son puras mentiras. En los Estados Unidos que yo conozco, la explotación que se hicieron en algunas mineras, en oro, en cobre, dejaron una desolación que hoy el Estado tiene que gastar en los Estados Unidos para atender eso más de mil millones de dólares al año. Pero el cambio es irreversible. Total de que eso no es pelea, es simplemente una posición, un sentimiento que yo tengo desde como mandatario de los santandereanos, de los bumangueses, defender esa posición y la defenderé con argumentos, no con violencia ni nada, argumentos. Si hay que participar en marchas de protesta, si me permiten encabezar esas marchas de protesta. Pero, alcalde, hay varios actores políticos metidos ahí. Bueno, el político que se meta a decir que en lugar de apoyar la sed de vida, va a apoyar la sed de oro, pues sale el problema entero. Yo no tengo que responderle a ningún político, le tengo que responder a la ciudadanía de Bucaramanga que va a sufrir un daño irreversible. ¡Gracias!